Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Yo también estoy bien. Bueno, pues vengo a mostraros este pequeño juego de magia. Es un juego de magia divertido. Y bueno, ya imagino que lo habéis imaginado por el título. Bueno, pues vamos con el juego. Fijaros, tengo aquí unas cartitas. Voy a enseñar esta. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es dejarlas encima del tapete. Esta la dejo aquí, esta la dejo aquí, a ver si se ven bien. Muy bien. Hay una que es diferente. ¿Vale? Y me quedan estas cartitas aquí. ¿Vale? Que las veáis. ¿Se ven bien? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué más tengo que decir? Pues poco más. Ah, sí, en este juego hay que apostar. ¿Vale? Yo tengo aquí en el bolsillo una moneda de plata. Bueno, sí, es un dólar. Perdón, medio dólar americano. Aquí lo dejo. Y yo necesito que alguno de vosotros apueste conmigo. ¿Vale? ¿Quién apuesta conmigo? Pare Antonia. Vale, muy bien. Qué chica más valiente. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta. Muy fácil. Y además lo voy a hacer muy despacio para que no tengas ninguna duda. Fíjate. Mira. Mira, 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 mira. Ya está. Bueno, ahora la pregunta. Señálame la carta diferente. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? ¿Con esta te quedas? Que no, que esta no. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta de aquí? ¿Te quedas con esta? Vale. Pues nada. Te quedas con esta. ¿No quieres cambiar? Te doy la oportunidad de que cambies. ¿No? ¿Esta? Claro. Es que lo he hecho muy despacio, ¿verdad? Y se ha visto muy claramente. Bueno, pues te voy a enseñar esta carta, que es con la que te has quedado, a la pregunta de que me señales la carta diferente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La roja, bueno. Qué fácil era, ¿verdad, María Antonia? Yo te imagino ahora con una sonrisa oreja a oreja. ¿Eh? De ganadora. Déjame que te muestre las otras cartas, ¿vale? Mira. Rojas, rojas, roja, y ahora te voy a enseñar la carta de centro. Ay, mira, negra. Esta es negra. Bueno, María Antonia, yo te he dicho que me enseñará la carta diferente. Lo que pasa es que en este conjunto de cartas, pues como puedo abrir la carta diferente es esta, la negra que está rodeada de rojas, con lo cual... Has estado a punto, pero no has ganado. Bueno, no pasa nada. Y se me ha olvidado, se me ha olvidado pedirte a ti que... que te apostaras algo. Bueno, pues... pues nada. No te has apostado nada, pero bueno, cuando lo veamos, Dios sabe cuándo, pues ya te pagarás un café o algo, ¿vale? Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado el juego y que hayáis pasado un minutillo divertido, ¿vale? Bueno, pues nada. Un fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Adiós. Adiós.